Estoy muy nerviosa, pero creo que el Señor tiene dispuesto esta tarde para mí, para ustedes, para poder crecer en el Señor como familia. Ha sido un lindo tiempo de compartir, de estar acá en casa, ¿verdad? Y de crecer en el Señor. Estoy muy emocionada también, hace tres años y medio que no comparto nada, así que me perdonan por si la adicción no es buena, si me trabo en algunas cosas, pero de verdad que no es fácil compartir la palabra, es una honra para mí estar hoy con ustedes y decirles que dentro de ustedes yo soy la menor, soy la menor hoy día, siento que soy la menor para compartir esta palabra que el Señor puso la semana pasada en mi corazón. Vamos a orar, vamos a orar al Señor para que todo lo que compartamos en esta noche sea de edificación para su iglesia. Nosotros somos su iglesia, somos un cuerpo y es necesario que como iglesia, que como cuerpo, crezcamos en la palabra, en el amor y en el agrandarnos nosotros en la cantidad de personas que deben ser añadidas a la iglesia. Señor, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, porque tú eres nuestro Señor y tú eres soberano, eres el Rey de la tierra, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan somos tuyos, somos tu creación, Señor. Y en esta noche estamos aquí no solamente por entregar esta palabra, sino que porque tu Espíritu Santo provoca en nosotros el querer como el hacer. No hay casualidades, en el reino siempre hay propósitos y nosotros somos gente de propósitos, Señor. Lo creemos que cada uno de nosotros, los que está aquí en esta casa, los que están escuchando en la radio, los que están viendo en YouTube, en Facebook, Señor, son gente y entes de propósito para transformar a otros, Señor. Como ayer el pastor nos entregaba en la reflexión, Señor. Gracias por este tiempo, te bendecimos y queremos honrarte, que te sientes en el mejor lugar de nuestro corazón, Señor. Señor, siéntete honrado en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por esta palabra. Que venga, Señor, a buena tierra para que pueda dar frutos y frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Gracias, Padre, por Jesús. Amén. Les comentaba que estaba la semana pasada escuchando a Enoch y el Espíritu Santo me dice, escribe esto. Y estaba como súper pendiente de lo que Enoch estaba diciendo porque él hablaba acerca del valor que Dios añade a nuestra vida. Y el Espíritu Santo me dice, escribe esto, derribando a mis gigantes para vivir en integridad. Y han sido súper buenas estas palabras, ¿cierto? Han venido al corazón la palabra que comenzó el 30 de diciembre hasta hoy. Ha sido súper confrontacional el Espíritu Santo conmigo, no sé si con ustedes. Pero el Señor ha venido a ordenar mi vida, nuestra casa y a hacer cosas que, a renunciar cosas y a hacer cosas para mejorar nuestra vida en Cristo. ¿Y por qué tomé esto cuando me llamaron unos días atrás? Y yo iba a decir que no, esa es la verdad, iba a decir que no porque no me siento preparada. Pero el Espíritu Santo vino con esa palabra y con la persona que yo estaba compartiendo y conversando. Le dije, ¿sabes qué? El Señor me dio esto y lo quiero compartir en esta noche con ustedes. Dice, derribando mis gigantes para vivir en integridad. No sé si pueden leerlo bien, ¿sí? Amén. Y la palabra está en el texto de hoy día que vamos a ver, es en 2 Samuel 21, 15. No sé si alcanzan a leer. Oh, se tapa todo acá. Lo que pasa es que yo estoy en la Reina Valera y ahí está en la NBI. Permiso, ¿ah? Dice, los filisteos reanudaron la guerra contra Israel y David salió con sus oficiales para hacerles frente. Pero David se quedó agotado, así que intentó matarlo un gigante llamado Izvivenov, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Allí los soldados de David le hicieron este juramento diciendo, nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Recordemos que era David en ese tiempo quien reinaba. Y ahí puse yo Izvivenov, el que produce agotamiento. Y el Señor vino con esta palabra porque nosotros, cada uno de nosotros tiene luchas en nuestro corazón, en nuestra vida diaria. Y de verdad que el Señor en este tiempo me ha mostrado mi corazón. Yo no sé si ustedes han orado al Señor, que el Señor muestre nuestro corazón, que el Señor venga y muestre nuestro corazón para que quite de nosotros esas perversidades, esos malos pensamientos, esas cosas que no agradan su corazón. Entonces, Abisai, ¿quién era Abisai? Abisai, del hebreo Abishai, que significa el padre que existe. Es un personaje de la Biblia, era uno de los jefes militares pertenecientes al círculo íntimo de David y uno de los acérrimos defensores de David. Y Abisai era sobrino de David porque era hijo de Zardia, hermana de David. Entonces, él se creció en ese círculo con David y fue un íntimo de David. Entonces, no era una persona desconocida, conocía a David, lo amaba, amó su corazón, lo acompañó, lo vio crecer. Entonces, este es un hombre muy importante en la vida de David. En la palabra dice ahí, dice que Abisai, hijo de Zardia, salió en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató, lo mató. Entonces, los hombres de David le juraron lo que yo les compartí recién, de que ojalá no saliera más a la batalla porque o si no se iba a apagar la luz de Israel. Entonces, quiero preguntar hoy día, primero me pregunté a mí misma, ¿cuáles son mis gigantes? ¿Cuáles son las cosas con las que yo estoy luchando hoy? ¿Cuáles son las cosas con las que yo día a día digo, pucha, señor, otra vez caí en esto, otra vez volví a esto, señor? Y de verdad que causa muchas veces frustración volver a lo mismo. Me voy a volver a acercar porque tengo problemas. Dice, ¿cuáles son mis gigantes? En Gálatas 5.16.23, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. La inmoralidad sexual, la impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Fuerte, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor me habla y yo le digo, ¿cuáles son mis gigantes? Y mis gigantes son muchas veces yo, los frutos de mi carne, con las cosas que yo vivo. La culpa, como predicaba el pastor el domingo, la culpa que cuando nosotros caemos en estos pecados, viene la culpa, los temores, mi estándar de alta moralidad, muchas veces son mis gigantes, mis pecados ocultos, la avaricia, abrazamos nuestro pecado y no lo dejamos ir. ¿Cuántos de ustedes se identifican con eso? Y ahí en Segunda de Samuel 21, del 8 al 14, habla acerca de la venganza de los gabuanitas. Hay todo un contexto acá por qué pasaba que los gabuanitas querían matar a los israelitas. Y era porque Saúl pecó, Saúl mató a sangre fría a una persona y deshonró a esta tribu y luego de ellos quisieron vengarse. Entonces, vinieron guerra tras guerra tras guerra, gigante tras gigante tras gigante. Entonces, luego de eso, los israelitas, David llamó a un ejército y convocó a muchos jefes de estas milicias y llamó a cinco hijos, de Mikal y dos de Rivsta. Entonces, cuando ellos van a la guerra, mueren. Murieron porque eran muy poderosos los gabuanitas y había mucho odio y venganza para este pueblo. Entonces, ellos murieron y cuando le dicen a Rivsta que habían muerto sus hijos, ella cae en llanto y en dolor porque obviamente no es, para nadie de nosotros sería algo bueno escuchar. Entonces, ella dice la palabra que trajo a sus hijos y los tendió y no le dio la sepultura que uno comúnmente da. Los tuvo ahí día tras día, noche tras noche, no durmió, no comió, veló día y noche para que las fieras de la noche no vinieran a comerlos ni en el día tampoco vinieran las aves del campo a comerlos. Y eso estaba putrefacto, estaba hediondo, estaba, discúlpenme la palabra, estaba podrido porque un cuerpo que yace de esa manera, ahorcado o muerto, como murieron ellos a lanza, me imagino que debe estar muy putrefacto el cuerpo. Y David se enteró de esto y se molestó y le dijo y fue y tomó los cuerpos y los fue a botar, perdón, y los fue a sepultar. Y les dio la sepultura que ellos tenían que hacer. ¿Y qué quiero como articular con esto? Que muchas veces nosotros tenemos y abrazamos nuestro pecado. Para mí esto, lo que Ripta hizo, me daba conocer, me daba la información de que ella abrazó esto, este amor obviamente por sus hijos, pero que no era sano, no era sano que ella tuviera sus hijos ahí, ¿verdad? No era sano, no generaba un buen ambiente. Y muchas veces nosotros vivimos de esa manera, abrazando nuestro pecado. Estamos muchas veces, y discúlpenme la palabra, podridos, con nuestros pecados. Volvemos una y otra vez, volvemos y caemos una y otra vez, y la culpa, y el pasado, y los pecados ocultos se hacen, se hacen vida en nosotros. Y hoy se han vuelto nuestros gigantes. Hoy se han vuelto nuestros gigantes. Y es tan importante que nosotros hoy día, a la luz de la palabra, podamos abrir nuestro corazón y reconocer, primero que todo, reconocer delante del Señor lo que hoy me asedia. La palabra dice que despojémonos de todo lo que nos asedia. Y hoy el pecado, probablemente, si tú ubicas uno de ahí, de dónde te sacó el Señor, o las cosas que hoy practicas, muchas veces eso se vuelve putrefacto. Y el Espíritu Santo no puede venir, no puede obrar, no puede entrar, porque Él no habita donde no hay santidad, donde no hay pureza. Y por eso es importante, amigos y hermanos, en esta noche, que nosotros podamos reconocer y renunciar a estos gigantes. Ricta no quería enterrar, ni despedirse, ni despojarse. Le dañaba, le dolía el corazón. Era difícil, es difícil, muchas veces, dejar el pecado. Pero hay una recompensa cuando nosotros hacemos el bien y nosotros nos enfocamos en vivir la verdad de Cristo en nuestra vida. Yo hace diez años llegué acá a esta casa. Contaba el otro día cuando Pablito me dijo, mamá, ¿cuántos años tenía? Tenía tres años para cuatro. Entonces, llegué a esta casa con muchos quebrantos emocionales, espirituales, llegué con mucho dolor, mucho dolor, mucho dolor. Y Tami Uribe, que había venido dos meses antes, había empezado a venir dos meses antes, me dice, con su hermano, me dice, ¿sabes qué? Hay un lugar que puedes ir. Porque yo quería ir a un lugar donde nadie me conocía. Yo decía, ojalá fuera un lugar donde nadie me conozca. Así que ella me dijo, puede que ahí nadie te conozca. Entonces, llegué y estaba Franklin. A Franklin lo conocí hace muchos años atrás. Era la única persona que yo conocía y Paolita Loncón que era también de Puerto Varas. Entonces, ese día, bueno, fue muy fuerte porque yo llegué y la palabra era así como que decía Pili. Es todo el rato para mí, para mí, para mí. Porque venía con muchos quebrantos de inmoralidad sexual, de temas de quebranto de pequeña, de muchas cosas en mi corazón que anidé por años, por años anidé cosas en mi corazón que se volvieron gigantes y no tenía libertad en mi vida, no había libertad en mi mente, en mi corazón. Estaba con una profunda depresión, estaba con dolores, como cuando dice la palabra cuando callé mis huesos se envejecieron y por muchos años callé situaciones que viví de chica, situaciones y decisiones muy malas decisiones que tomé en mi juventud. El pastor lloraba por las situaciones que vivió con su mamá. A mí siempre me pasa que lloro mucho porque me duele el corazón haber deshonrado a la vida de mis padres, mis padres son pastores y yo estuve muy lejos de honrar la vida de mis papás y también lo que ellos hacían. Deshonré mi propia vida, hice cosas muy que no me enorgullecen para nada y siempre le digo al Señor, o sea, hoy día ya no, pero siempre le decía Señor, ¿por qué lo permitiste si tú eras de Dios? No sé si a ustedes les ha pasado. Señor, ¿por qué lo permitiste si tú eras Dios? ¿Por qué lo permitiste? Todavía no me responde, pero yo entiendo que fue para crecer, para madurar, porque yo creo que si no hubiese pasado lo que pasé, no estaría hoy acá. Quizás hubiese tomado alguna decisión, o no sé si a ustedes les ha pasado de tomar otras decisiones que puedan haber sido muy desastrosas para ustedes, para sus familias. Entonces, cuando comencé a venir a esta casa, pasaron tres meses y me encuentro con la pastora en el baño y le digo, hola, ¿usted es la pastora? Sí, me dice, hola, ¿y cómo te llamas? Y todo lo lindo que es la pastora, es cierto. Entonces, yo le dije, me llamo Priscila, hace, ¿cuánto tiempo vienes acá? Yo le dije, son como tres meses que estoy viniendo todos los domingos y eran todos los domingos llorar y llorar y llorar y llorar porque era tanto, tanta la culpa y mi pecado que me asedía que no había paz en mi corazón y lloraba todos los domingos, me sentaba ahí atrás. Por tres años estuve así y lloraba y la culpa y el dolor y muchas cosas. entonces cuando cuando empecé a entender y empecé a comprender que mi silencio estaba generando esta culpa, que mi corazón no estaba en paz porque yo guardaba situaciones en mi alma, situaciones que me dañaron a mí y dañaron a otros porque lamentablemente cuando nosotros no estamos sanos, enfermamos a otros. cuando nosotros estamos heridos, herimos a otros y yo hería a mucha gente. Yo hería a mi familia, hería a amigas, amigos, gente de trabajo porque tenía estos arrebatos de ira porque había tanta ira contenida me gustaría compartirles algo pero había tanta ira contenida que cualquier persona que pasaba por delante jamás me iba a quedar callada, jamás iba a hacer caso a mi papá, jamás iba a obedecer lo que un jefe me decía porque yo saltaba así, de una y a mí usted no me va a venir a decir lo que yo voy a hacer, usted no me va a decir acá, perdí trabajo, perdí amistades por mi forma de ser y un día me encuentro en un supermercado con una niña que no la veía hace muchos años en Puerto Vara y la saludé y le dije hola, ¿cómo estás? tanto tiempo me dijo sí, ¿cómo estás tú? yo le dije bien ¿cómo está la iglesia? no, ya no, estoy yendo a la iglesia y me dice qué bien me dice y yo así como admirada porque me dice qué bien yo le dije ¿tú cómo estás? ¿estás yendo a la iglesia? no, me dijo no, yo dejé de ir a la iglesia de hecho dejé de ir a la iglesia por ti entonces cuando ella me dice eso fue tan doloroso fue terrible me dijo porque tú me trataste muy mal porque a ti no se te podía decir nada y yo le y yo bueno ya estaba viendo un proceso yo le dije ¿sabes qué? te pido perdón porque yo no estaba sana yo no estaba bien no quiero justificarme con esto le dije pero yo no estaba bien yo no estaba sana de mi corazón y lo único que puede decirle ¿sabes qué? te pido perdón ella gracias al Señor me perdonó y somos amigas en Facebook siempre nos reímos y todo pero fue muy doloroso entender que este gigante derribó a otra persona que mi gigante también complicó la vida de otra persona entonces cuando nosotros tenemos temas en nuestra vida de inmoralidad sexual temas de ira temas todo lo que nosotros vemos en la palabra no solo nos afecta a nosotros también afecta a nuestro entorno entonces por eso es tan importante ir a las plantas y a los pies de Cristo y reconocer nuestra vida en nuestra vida la necesidad de Jesús permiso dice el hombre natural no acepta las cosas de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente muchas veces nosotros cuando estamos en nuestras tinieblas no logramos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas lo que el Señor tiene preparado no ahora sino que más allá y todo y todo tiene un proceso todo tiene un proceso que vamos cada día como la palabra dice que vamos como la luz de la aurora de aumento en aumento hasta que el día es perfecto así dice la palabra entonces cuando nosotros logramos discernir estos temas espirituales hay cambios en nuestra vida hay transformación en medio de nosotros pero no es por nosotros es porque Dios ha provocado en nosotros el querer como la ser su buena voluntad y también va mostrando nuestro corazón yo recuerdo haber orado un tiempo por mucho tiempo Señor ven como un espejo ven como un espejo y el Señor vino como un espejo y empezó a mostrar toda la inmundicia de mi corazón los celos la ira los celos la envidia que yo no ¿a qué voy a envidiar? pero había envidia en mi corazón y celos y avaricia y vanagloria que no eran gratos delante del Señor gigantes que me apartaban del Señor el orgullo la palabra dice que al orgulloso el Señor lo mira de lejos y muchas veces nos va mal porque en nuestro corazón hay orgullo y el Señor nos está mirando de lejos porque no estamos en su buena voluntad Él ha preparado obras para que nosotros andemos en ella pero cuando somos hijos y somos hijos obedientes los que son papás los que somos padres mamá cierto que cuando un hijo obedece uno se siente como ¡ay qué lindo mi hijito obedeció! pero cuando está así rebelde es como que genera tristeza en el corazón pero pero estas cosas como les comento se disiernen espiritualmente cuando nosotros vamos al corazón del Señor y reconocemos nuestra necesidad de Él ¿cómo puedo? ¿cómo puedo matar? ¿cómo puedo matar a mi gigante? a mis gigantes en 2 Corintios 12.9 pero Él les dijo te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad por lo tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo en Gálatas 2.20 he sido crucificado con Cristo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí una de las cosas que entendí de parte del Señor es que yo debo rendirme no hay otra opción para nosotros para los hijos del Señor nosotros tenemos que reconocer nuestra debilidad y Pablo aquí dice tan fuertemente y me encanta dice gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades una de las cosas que las personas que me conocen y me caracteriza es ser muy honesta hay cosas que que debo cambiar el hablar el hablar de más a veces en ponerle el pero y hacer cosas que lo reconozco hoy públicamente el Señor lo está haciendo el otro día justo estaba en una conversación y tuve como el deseo de hacerlo y el Señor no me dijo no y yo pero pero si pues si es verdad lo que yo voy a decir pero el Señor me dice no no calla tu corazón calla tu boca estoy aprendiendo estoy aprendiendo pero entendí de parte del Señor que debo rendirme rendir en mis debilidades Señor esta soy este soy Señor tengo envidia tengo problemas en mi trabajo tengo culpa vivo con esto esta es mi verdad Señor y una de las cosas que que un día vino a mi corazón vino un un sentimiento de envidia súper fuerte súper fuerte y yo le decía y y viví la situación pasó un rato y salí en el auto y lloré 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 le dije Señor pero por qué me pasa esto por qué Señor me pasa esto porque de la abundancia del corazón emana la vida y cuando nosotros no reconocemos estos temas en nuestro corazón no avanzamos no crecemos no somos libres la Biblia dice que que él es nuestra libertad reconoceréis la verdad y la verdad os hará libre cuando nosotros reconocemos verdad él nos hace libres y somos libres por su sangre rendirnos es la mejor opción que podemos tener en segunda de Corintios 12 10 dice porque cuando soy débil dice Pablo entonces soy fuerte porque cuando soy débil entonces soy fuerte qué lindo qué lindo es el Señor dice en la medida que escudriñamos la palabra el Espíritu Santo de Dios va revelando nuestras áreas de pecado y por medio de la misma acción del Espíritu Santo nos ayuda a deshacernos de todo aquello que nos muestra a Cristo esta es la articulación perfecta entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo pero nosotros todos con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu qué lindo qué lindo esta parte la puse ahí en rojo que la palabra y el Espíritu se articulan para traer libertad para traer luz y viene como un espejo a mostrar nuestro corazón cuando nosotros oramos y el Señor es terrible cuando nosotros oramos el Señor ya y viene y viene con situaciones viene con prueba tú me encanta lo que lo que se predica en esta casa antes de usarme trátame luego úsame trátame Señor y cuando nosotros oramos de ser tratados el Señor no va a tomar tiempo el Señor el Señor dice bueno tú me lo pediste yo yo te voy a dar lo que tú me estás pidiendo y Pablo habla acerca que debemos ser cartas abiertas leída por todos nosotros debemos ser transparentes honestos porque eso va a traer libertad a nuestra vida amigos hermanos queridos ser cartas abiertas leída por todos que no haya nada en nosotros que ocultar que la gente diga bueno esta persona es así pero yo prefiero que me digan eso pero que también me digan bueno ella es honesta ella es honesta ese gigante que antes me asedía y no me dejaba estar tranquila y vivía en el pecado y sumida en el pecado hoy ya no es mi gigante hoy el Espíritu Santo vino a traer luz a mi vida el Espíritu de Dios se conectó con mi Espíritu y trajo luz trajo libertad y ya no soy esclava del pecado somos libres y la palabra dice que somos hija de la libre somos hijos hijas del Señor y el Señor no se va a tardar en generar esos propósitos que tiene para nosotros nosotros muchas veces nos tardamos porque nos cuesta nos cuesta ser tratados nos molesta nos incomoda yo estoy este mes fue bastante caótico tuve que hacerme una mamografía estaba atacada porque me dolía mucho una mama entonces estuve un mes así súper angustiada pero una angustia así un poco chistosa porque yo quería estar angustiada le contaba a la tía yo quería estar angustiada pero el Señor me daba paz entonces como que yo quería llorar y era como que mi cuerpo quería llorar pero mi espíritu me decía no tranquila todo está bien y me fui a hacer mi mamografía y claro me dolía la mama porque tenía un pequeño quiste y le decía Señor aunque dame el corazón para que aunque venga una mala información o un diagnóstico dame la paz dame la paz y el Espíritu Santo me despierta una noche y me dice siempre el Señor me habla con palabras nunca me dice yo siento yo quiero no el Señor me dice busca en la Biblia tal y cual así que busqué la palabra y decía que el Señor el perfecto amor del Señor echa fuera nuestros temores su perfecto amor entonces estuve orando todo ese mes que su amor se perfeccione en mi debilidad en mi temor en mi gigante que se estaba levantando porque tenía falta de fe falta de confianza al Señor y cuando nosotros reconocemos esto queridos hermanos empiezan a ver frutos frutos de arrepentimiento renunciar a nuestra carne traerá frutos muchas veces somos como Pedro negamos al Señor con nuestra forma con nuestro corazón con esa indiferencia a veces entre nosotros con falta de amor por eso es importante por eso es importante vamos a leer Mateo 3.8 dice por tanto dad frutos dignos de arrepentimiento nosotros en esta situación que estamos viviendo la que tú viste tu gigante ahí la situación que te está asediando la palabra hoy día nos dice por tanto que demos frutos dignos de arrepentimiento una de las cosas que rendirnos y arrepentirnos del pecado que está asediándonos y está viviendo en nosotros dice el amor a Dios y a los demás traerá arrepentimiento genuino de corazón habrá paz en medio de la iglesia comunión entre nosotros el perdón y la vida eterna podremos nosotros disfrutarla hoy en medio de nosotros hoy en la iglesia porque la palabra dice que el Señor habita con los hermanos juntos pero en armonía que él ahí en esa situación estamos juntos estamos en armonía y él allí envía bendición y vida eterna pero es súper importante esto Mateo 5.23 por tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti deja tu ofrenda allí en el altar ve primero y reconcílate con tu hermano luego vuelve y presenta tu ofrenda es súper importante porque la palabra dice que que él es santo el Señor es santo y que sin santidad nadie le verá y nadie le verá no sólo en la eternidad sino que nadie le verá hoy en Eclesiastes muchas veces nosotros somos muy emocionales yo soy una mujer muy emocional y cuando era más joven ah cuando era más joven cuando tenía menos años siempre Señor yo te prometo que no voy a volver a caer en esto Señor nunca más voy a hablar mal de este hermano de esta hermana nunca más voy a hacer esto Señor y pasaba los días y volvía a caer en lo mismo y mi gigante me volvía volvía a venir y volvía a tomar posición legal me encantó lo que dijo el pastor el domingo que cuando nosotros le damos cabida al diablo él tiene posición legal pero cuando nos arrepentimos eso se corta y Dios tiene la legalidad sobre nosotros que bacán eso ¿cierto? entonces dice dice cuando a Dios haces promesas en Eclesiastes 5 del 4 al 5 cuando a Dios haces promesas no tardes en cumplirla porque él no se complace en los insensatos cumple lo que prometes mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas el Señor en esta noche nos está diciendo ¿sabes qué? no importa que no me prometas que vas a cambiar pero déjame hacerlo a mí déjame que yo haga esos cambios en ti es preferible que no me prometas nada para que mejor lo hagas por sí solo mediante el Espíritu Santo pero es mejor no prometer porque o sea si nosotros prometemos al Señor algo Él nos va a pedir cuenta Él nos va a pedir cuenta de lo que estamos haciendo y diciendo seremos prudentes en hablar en cantar en Eclesiastes por ejemplo a mí me cuesta mucho cantar esta canción darás y quitarás esa canción la cantamos a veces acá yo no canto esa parte siempre digo Señor no voy a cantar esta parte porque yo sé yo conozco mi corazón tú lo conoces más obviamente pero yo conozco mi corazón porque si viene una prueba si viene una prueba fuerte yo no sé si voy a estar cantando tan gozosamente darás y quitarás y en mi corazón diré yo te bendeciré dice esa parte de la canción entonces soy súper honesta en decirles eso hay cosas hay canciones que de verdad que cuando uno canta con el entendimiento en mi caso yo prefiero no cantarla porque si yo le estoy prometiendo al Señor en una canción Él me va a pedir cuenta de eso dice una de las cosas que más me gustó de esta parte de la palabra de la basai que a basai libra a David del gigante es que nosotros también tenemos una basai nuestro basai hoy es la persona del Espíritu Santo ese es tu basai esa persona es la más importante el basai hoy es la persona del Espíritu Santo y le dijo Simón Pedro ¿a quién iremos? solo tú tienes palabras de vida eterna Señor ¿a quién iremos? ¿a quién iremos nosotros? cuando vienen nuestros gigantes cuando vienen las pruebas cuando vienen las luchas cuando vienen los temores viene la culpa ¿a quién iremos Señor? solo tú tienes palabras de vida eterna solo el Señor y el Espíritu Santo es quien nos puede libertar de estos gigantes cuando nos rendimos cuando somos honestos y cuando abrimos el corazón y también habitamos en armonía entre el cuerpo de Cristo me encantó la palabra del domingo sobre todo lo que dicen Colosenses 2 9 y 10 toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en él que es la cabeza de todo poder y autoridad ustedes han recibido esa plenitud toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en él que es la cabeza de todo poder y autoridad ustedes han recibido esa plenitud Cristo esta plenitud habita en nosotros por eso que nuestra vida no sigue igual de que llegamos hace 10 años cuando yo llegué acá no es igual hoy porque el Señor por medio de su Espíritu Santo ha venido a mostrar como un espejo mi pecado mi gigante la inmoralidad sexual el hablar mal del hermano la falta de amor la indiferencia muchas cosas que hay en mi corazón y que hay en nuestro corazón y que son gigantes que nos impiden relacionarnos son gigantes que nos impiden avanzar son gigantes que que no nos generan paz y el Señor dice que Él viene a habitar juntos en armonía porque allí Él envía bendición y vida eterna y una de las cosas que un día hace un par de días atrás yo les comenté al comienzo que hice muchas situaciones que generaron dolor a mi vida y a la vida de mi familia mis padres sobre todo y que cargué con esa culpa por muchos años yo llegué acá devastada no sé si lo dije pero con una depresión que yo veía la tierra yo lo único que me acostaba en la noche y quería ver la tierra que caía para morirme yo me veía en un ataúd que me tiraban tierra y lo único que quería morirme porque la palabra dice que Satanás vino a matar hurtar y destruir y él va a provocar que estos gigantes te quieran destruir que te saquen del propósito del Señor y hace unos días una persona empezó a contarme cosas de una persona situaciones que yo viví con una persona y y vinieron mil recuerdos mil mil y un recuerdos yo no sé si esta persona lo hizo consciente fue algo que generó en mi corazón yo decía esta persona lo está haciendo como a conciencia o realmente lo está haciendo así pero jugué a esa persona y y vino nuevamente ese dolor me fui a mi casa y y me quebré en llanto y dije Señor porque otra vez viene el pasado aquí este gigante que ya estaba muerto nuevamente viene y pasa pasa que el gigante viene pasa que y que viene el mismo gigante solamente que hoy día nosotros si tú has tenido un caminar en Cristo va a venir el mismo gigante porque el enemigo es súper píncamo siempre viene igual es tan copión no tiene como no tiene identidad no es ingenioso entonces viene con lo mismo siempre entonces yo le decía al Señor y me claro me vino la tristeza la pena pero el Señor me decía pero ese gigante hoy ya no lo miras con esos ojos de de tristeza hoy ya estás más madura hoy estás perdonada hoy estás limpia hoy la culpa fue sacada de tu corazón solo que hay tristeza por haber deshonrado y el Espíritu Santo me dice que lea el Salmo 40 y quiero compartirlo contigo porque el Señor así como lo hizo conmigo también lo hizo contigo quizás de diferentes formas llegamos al Señor pero todos estamos en un proceso y el Salmo 40 dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo se nacosó puso mis pies sobre roca y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza nuestro Dios puso mis pies sobre roca enderezó mis pasos eso fue lo que el Señor me dijo yo te saqué de ahí yo enderecé tus pasos ya no eres la misma Priscila de hace 10 años hoy has crecido hoy has madurado hay cosas que tienes que sacar pero Él está más preocupado de mi necesidad que de mis pecados Él quiere llenar mis vacíos más que estar ocupado de lo que hago mal y el enemigo viene a eso mira lo que estás haciendo mira tu gigante mira mira y una y otra y otra vez pero el Señor nos saca de ese lodo cenaboso y puso un canto en mi boca cuando yo canto al Señor siempre le he dicho no es como no quiero ser como Ristaca que está ahí con el tema ahí putefacto pero sí siempre le digo al Señor nunca permitas que Él me olvide de donde me sacaste nunca lo permitas Señor por eso que yo canto y la gente me dice pero por qué lloras tanto cuando cantas porque porque si entendiera mi corazón de donde Dios me sacó de lo que Dios hizo en mi corazón quizás con usted ha sido más proceso yo tengo 44 años quizás no es tanto pero yo siento que Dios hizo tanto conmigo y me perdonó tanto por eso que lo amo porque el que mucho se le perdona mucho ama y no solo me dio una alabanza nueva y un cántico me dio un hermoso esposo una hermosa familia me dio dos hijos lindos de un corazón hermoso me dio me dio un hijastro no sé un hijo mi esposo tiene un hijo me dio una familia porque dice la palabra moralmente yo no podría estar aquí moralmente no podría estar cantando pero a Dios le plació traerme a esta casa y que a través de mis pastores Él me honrara en esta noche tienes que caminar cuando hablé con la pastora esos años yo le conté vine desnuda a contarle mi pasado mi pecado mi vergüenza porque el enemigo va a querer avergonzarte con tu pasado el enemigo va a querer pero yo ya no tengo vergüenza una persona me decía pero no te da vergüenza contar esas cosas que después la gente lo pueda hablar y todo no no me da vergüenza porque el Espíritu Santo el Señor quitó mi vergüenza en la cruz del Calvario yo no tengo temor a reconocer mi fracaso ni mi pecado porque Él me hizo libre y hoy lo reconozco y me glorío en mis debilidades porque cuando soy débil entonces somos fuertes porque Él no nos ha pagado conforme a nuestras transgresiones Él no nos paga conforme a lo que nosotros hacemos porque su amor es infinito es profundo porque su amor lo supera todo lo sobrepasa todo porque Él es Dios porque Él es Dios y esta es la palabra y este texto es mi texto lema de vida Él es la plenitud de Aquel que lo llena todo y en todo Él es la plenitud que hoy puede puede llenar tu corazón puede quebrantar tus gigantes puede derribar esos gigantes con los que todavía luchas yo aún lucho con la ira contenida de niña la orfandad los abusos aún lucho muchas veces con esos temas que son fantasmas de pronto que vienen a mi corazón pero voy ahí a rendirme al Señor Señor guarda mi corazón de no decir cosas contra de mis hijos que son las personas más cercanas con las que a veces uno tiene se molesta y le dice cosas o grita pero que que el Señor nos lleve más alto el Señor nos lleve más profundo que el Señor venga a generar esos cambios que tanto anhela ver en tu vida y en tu corazón y que tus gigantes hoy día ese Abasai que es el Espíritu Santo ese Abasai que hoy día te va a ayudar porque Él es nuestro ayudador Él es nuestro consolador Él es quien Él es quien va a la pelea por nosotros y mata a nuestros gigantes Él es Él es la plenitud es Cristo es Cristo toda la plenitud de la divinidad habita de forma corporal en Cristo Él es la cabeza Él es poder y autoridad y esa plenitud habita en ti y en mí y hoy podemos ser hijas de la libre hoy podemos tener libertad de nuestros gigantes y si viste alguna de esas cosas que hoy te asedian sé honesto con el Señor hay situaciones que a mí me pasan y yo voy y me siento en mi cama y le digo ¿sabes qué Señor? ¿qué te voy a decir? si tú ya sabes lo que estoy pensando tú sabes y conoces mi corazón antes que diga la palabra tú ya la conoces toda pero mira esta soy pensé mal de mi amiga pensé mal de mi hermano dije cosas incorrectas pero me rindo cámbiame Señor transforma mi corazón y hazme un vaso útil para tu gloria haznos vasos útiles y de honra para tu gloria Señor esta es la palabra que quería compartir con ustedes amados que el Señor les haya hablado que el Señor les haya bendecido y que si hay cosas en su corazón la palabra decía más abajo en el capítulo 21 que hubieron más guerras donde salieron cuatro personas a defender a David nuevamente muchas veces Dios va a poner personas a tu alrededor que van a defender tu causa que te van a llevar van a llevar tu carga porque la palabra dice que sobrellevar las cargas los unos de los otros orar en Santiago 5 dice eso orar los unos por los otros sobrellevar las cargas los unos de los otros si hay temas en tu vida y en tu corazón que no has podido superar busca ayuda psicológica yo la busqué busqué ayuda psicológica ayuda psiquiátrica porque habían situaciones de orfandad de abuso que no pude superar pero el Señor me llevó a estar con personas como Marisol Águila por siete años estuve en terapia psicológica estuve con una psiquiatra que me ayudó a entender muchas cosas a nivel mental de lo que pasa cuando hay orfandad cuando hay abusos pero el avasai de Dios que es el Espíritu Santo vino a completar esa obra en mi vida y en mi corazón y hoy tómate de ese avasai tómate de la persona del Espíritu Santo que puede venir a transformar tu vida gracias te damos Señor por esta palabra a nuestra vida y a nuestro corazón gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo gracias porque tu palabra dice que nunca vuelve vacía el corazón porque la verdad Señor jamás volverá vacía a nosotros gracias por este tiempo Señor y que esta palabra que esta palabra tan hermosa Señor caiga en buena tierra y que produzca frutos frutos dignos de arrepentimiento que podamos llevar gloria que estos odres viejos Señor sean sacados sean rotos para que venga ese vino nuevo sobre nosotros Señor llena nuestras vasijas de vino nuevo tú eres el avasai en este tiempo Espíritu Santo tú eres quien derriba nuestros gigantes Espíritu Santo tú eres quien derriba nuestros gigantes Espíritu Santo te honramos Señor y te bendecimos en esta noche gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo gracias Señor porque tú eres la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo Señor gracias Señor gracias por todo lo que tú nos das y lo que nos seguirás dando en este tiempo en el nombre poderoso de Jesús Amén 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 Gracias.